Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os vuelvo a traer mazo de estándar, no como en la Yerra de Altares, que era muy fuera del metajuego. Hoy traigo un mazo que está tampoco dentro de lo que es más jugado, pero sí que se ve de vez en cuando. Es un mazo Sultai de control. Como ya sabéis, los mazos Sultai de control son muy populares en estándar, pero generalmente se juegan con Jorion de compañero y por tanto con 80 cartas y sobre todo con el ultimatum Sultai. Sultai, ya sabéis, azul verde negro quiere decir, ¿no? Bueno, esta versión no lleva Jorion, por tanto es un mazo de 60 cartas y tampoco lleva ultimatums. El mazo lo que lleva es 4 copias de nido de titanes. Joder, qué difícil. Nido de titanes. Bueno, con nido de titanes lo que ocurre es que puedes sacar una gran cantidad de mana en una parte muy tempranera de una partida, ¿no? El mazo intenta descartarse muchas cartas de la mano de una u otra manera o tirarlas desde el mazo al cementerio de alguna manera y llenar el cementerio y poder jugar pues hechizos de coste 6, 7, pues en turnos tempraneros, ¿no? En turno 5 que te sobre y que tengas mucho mana para poder hacer, por ejemplo, una jugada muy buena de turno tempranero. Pero es un tifón de tiburones como encantamiento para que a partir de ese punto todas las hechizos que juegas que no sean de criatura te pongan un token volador que puede ser muy grande. Y epifanías de allroom para poder ganar turnos extras y seguir abusando del tema, ¿no? Básicamente yo diría que el mazo se centra en esas dos cartas, ¿no? El tifón de tiburones como una de las cartas estrellas para aprovechar todo de semana ingente que vas a generar. Y epifanía de allroom para ganar 2 o 3 turnos extras si puedes jugar 2 o 3 epifanías seguidas y ganar, digamos, prácticamente, ¿no? Llevamos también, por cierto, una copia de Professor Aonix simplemente porque seguramente el Planeswalker más poderoso que podemos jugar en estándar seguramente sea Professor Aonix. La gente se ha olvidado del Garruk. El Garruk verde-negro aquí también encajaría, yo creo. Pero, bueno, llevamos una copia de Professor Aonix que más o menos va a funcionar. Lo demás, pues elementos de control como remover los masivos con acontecimiento de extinción. También veredicto de las sombras. Pensad que este mazo lleva 60 en lugar de 80 cartas. Va a ser más fácil que los encontremos, ¿no? Y luego todo lo demás, pues, aparte de 3, o sea, 2 disputas místicas como contra hechizos una pese y el elsped para matar a alguna criatura pequeña y hacer algo de quita cartas y algo más de remover al individual como acto desarmado o eliminar lo demás ya sí que son manipuladores de biblioteca. Planificación estratégica. Elijas la mejor carta de entre 3 del top y las otras 2 van al cementerio lo cual está genial con Nido de Titanes. Ansia de sentido. Lo mismo, profundizas mucho porque robas 3 y luego te tienes que descartar o un encantamiento que puede ser Nido de Titanes, puede ser PSA de Elsped o dos cartas cualesquiera. Realmente casi siempre te va a interesar cualquiera de las dos opciones. Va a estar bien. Y luego también Lluvia de la Revelación. Hoy estoy súper trope hablando. Lluvia de la Revelación que es una carta que se juega. Que bueno, que en Limitado, por ejemplo, cuando juegas un draft de M21, cuando lo jugábamos, pues es una carta bastante valorada porque por 4 robas 3. Que es, sí, luego tienes que descartar una, pero por 4 o 11 instantáneos robar 3 está guay. Y en este mazo incluso te interesa descartar una. ¿Qué te vas a descartar? Lo que te sobre. Contra Control te van a sobrar los Anticriaturas. No va a haber problema. Contra Criaturas te va a sobrar quizás una Disputanística o si tienes ya muchas tierras a ir cultivar. Bueno, como veis lleva algunas copias sueltas de algunas otras cartas. El mazo se puede... Yo creo que se puede modificar bastante a vuestro gusto. Podéis meter otras cartas que veis que encajan en esta combinación. Además es muy amplia esta combinación de colores azul, verde, negro. Pero hay muchísimas opciones. Y bueno, en cualquier caso, esta versión en concreto os la voy a dejar debajo del vídeo, como siempre, en la descripción. Para que la podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Es un mazo que, bueno, pues tiene bastantes raras y míticas, como suele ocurrir desgraciadamente en Standard. Y que cuando llegue mediados de septiembre o finales de septiembre, cuando salga la próxima colección de Magic en septiembre, bueno, la siguiente, bueno, pues las 4 colecciones más antiguas de Standard rotarán fuera del formato y este mazo pues dejará de ser viable. Vale, así que quizás tampoco merezca la pena gastar comodines a lo loco en él. La mano inicialmente está bien, por la manipulación de biblioteca, el counter, pero el problema es que tenemos dos hechizos muy importantes, remova el negros, y no tenemos mana negro. Confiemos, con esto vamos a intentar localizar mana, y encima el rival sale agresivo. ¡Ey, estoy jugando en ranked! ¡Ay, va! Estoy jugando en ranked y además en histórico. Vale, genial. Vamos a por el mana negro. Estoy jugando en ranked y además en histórico, me he equivocado. No he cambiado el formato. Pensé que lo había puesto en Standard. En Standard y además en partida amistosa, que es como quería jugar este vídeo. Va, pues, si mana negro... Todavía con... Mira, pues lo hemos robado ahora mismo. Todavía con ese mana negro digo... Mira, zas, justo lo robamos. Puede que nos salve un poquitito la vida ese mana negro. Vamos a ver con qué continúa el rival. Vamos a intentar eliminar el coleccionista de pieles, que es el bicho más peligroso ahí, que puede crecer. Vale. Hombre, sería... Sería muy gracioso que consiguésemos ganar esta partida. Lo veo poco probable, pero... Pero gracioso sería al menos, ¿no? No sé si pedir más mana azul o más mana verde. Vamos a pedir más mana azul, porque este mazo realmente no necesita mucho color verde. Si nos va a seguir pegando de dos en dos con la emisaria, va a estar bien. Un gigante aplastabueso es nuestra cabeza. Creo que es una... Posibilidad interesante contrarrestarlo para evitar los dos daños y evitar que luego nos pueda rejugar el gigante aplastabueso si roba la tercera tierra, claro. Seguramente en mano tenga alguna otra criatura de coste 3 que nos pueda jugar. Va a ser bueno el veredicto de las sombras, posiblemente. No está mal. No está mal. Creo que lo suyo sería comernos el ataque de las dos emisarias, intentar robar la quinta tierra con esta ansia de sentido y hacerle el 2x1 con el veredicto de las sombras. Así que vamos a por ello. No hemos robado la quinta tierra, me acabo de dar cuenta. No hemos robado la quinta tierra. Lamentablemente me voy a descartar ese nido de titanes. Venga, quinta tierra. No nos quiere Magikarena. Voy a profetizar. Me voy a comer otra vez el ataque. Bajamos así. Es que lástima la quinta tierra. Bueno, también hay que decir que el rival se ha quedado atascado en dos tierras. Va a ser gracioso si ganamos una partida rankeada en histórico con este mazo de estándar que ya os digo que ni siquiera es un mazo súper competitivo. Simplemente es viable, pero no es muy una maravilla. Galia. Creo que la vamos a matar. Porque tampoco tenemos la certeza de robar esa quinta tierra en el siguiente turno. Qué lástima. Hemos tenido un poquillo de mala suerte porque incluso hemos robado tres cartas extras y no ha sido suficiente. Voy a ciclar el tifón de tiburones poniendo un token 1-1 para chumbloquear aquí a las emisarias. Vamos a ver qué ocurre. Va, solo 6 de vida. La verdad es que pinta fatal esto. Ah, venga, ciclamos. Ciclamos de 1. Ay, de 1. Podría haber ciclado de 2. No sé por qué me he empeñado en mi cabeza en ciclar de 1 en lugar de ciclar de 2. Vale, por fin encontramos la tierra que llevamos un buen rato buscando pero con 4 de vida vamos a ir ya muy justos, obviamente, ¿no? Venga, va. Esperemos que no sea tarde. Esperemos que no sea tarde. Mala suerte también para el rival que se ha quedado mega atascadísimo de tierras, ¿eh? Hombre, no es que nosotros vayamos muy sobrados, la verdad. Es un buen momento para robar. A ver si encontramos la sexta tierra. Voy a, voy a, voy a... Vamos a robar. Qué lástima que al final la carta que yo quería jugar y que no estamos jugando es el nido de titanes, ¿verdad? Me lo voy a volver a descartar en este caso, ¿eh? Venga, tierra de turno girada y como mínimo si juega una criatura con prisa podemos, tenemos actos desalmados y eliminar. Y lo, por cierto, a partir de aquí ya con las dos epifanías de Alrun ¿veis? Este es un problema. Lo voy a meter con prisa, supongo. Si efectivamente... No le podemos hacer objetivo, ese es el problema. Entonces estamos casi, casi, casi muertos realmente. Triple epifanía de Alrun. Sí, tenemos que robar tierra, eso sí, ¿eh? Ah, no, tenemos la séptima tierra, no he dicho nada. Es decir, podemos pagar siete a hacer epifanía de Alrun. El problema es que como solamente nos queda una de vida si el rival, por ejemplo, tuviese un... cualquier chispa en mano o un gigante aplastado, eso es lo que sea, nos ganaría automáticamente. Y no tenemos un contrahechizo para evitarlo. Es lo que quiero decir, es lo que más me preocupa. Bueno, seguimos. Tres epifanías de Alrun son muchas. Profesora Onix. Oh, con esto podríamos ganar alguna vida si tuviésemos mana suficiente. Me va a dar mucha rabia si juego otra criatura con Prisa y nos gana por eso, ¿eh? Con Prisa con Antimaleficio, claro. Ese es el motivo por el cual solamente voy a atacar con tres criaturas. O venga, con cuatro, porque podemos ciclar. Podemos ciclar. Antes ciclé y puse mal el bicho y poner un 3-3. Voy a ciclar. Voy a atacar de esta manera dejándome un token extra, por si acaso. Para que podamos. Esperemos que no haga gigante a prestar huesos de mato ahora. Me daría una rabia. Vale. Joder, contábamos con esa, ¿eh? Contábamos con esa. Lo mete con Prisa. Ataca. Nosotros ciclamos esto. Ciclamos un 3-3. Y, bueno, bloqueamos con los dos. No hace falta bloquear con los dos, pero bloqueamos con los dos. Planificación estratégica. Tenemos el problema, si tuviese una tierra más, podríamos hacer Profesora Onyx y jugar un hechizo y ganar esas dos vidas que nos daría la Profesora Onyx que serían vitales. Con el Niño de Titanes podríamos sacar mana extra. Qué rabia, ¿eh? Es que nos falta uno de mana. Venga, vamos a hacer la planificación estratégica que yo creo que es lo más inteligente. Uf, no es muy buena. No es muy buen robo. Vale, le quedan 9 de vida al rival. Vamos a jugar tierra de turno. Vamos a hacer como antes. Pero vamos a dejarnos tres bichos en esta ocasión. Y nos quedamos enderezados. Tenemos Actos Desalmados por si, por ejemplo, hace Bosque... No me sale el nombre. Vale, y al final hemos ganado la partida más rara de la historia. Menudo fail de partida. Bueno, pues mira, top 700 en Mítico jugando en Histórico con un mazo de estándar. Vale, por error no era mi intención. Bestia Buscada que no me salía. Por 4 te hace una Bestia Buscada y los tokens no valían para bloquearla porque no puse blocado por caturas de fuerza a 2 o menos. Veis, aquí la he liado. Partida de clasificación de Histórico, no, por favor. Partida amistosa con el mazo de... de nido de titanes. Nido de titanes. Qué cacofónico es. Bueno, pues primera partida, primera victoria en Ranked en Histórico. Soy un... Soy un inútil, de verdad. Eso sé. Soy lo peor. Qué despistado. No, la verdad es que lo había dejado preparado y dije, va, es algo clic, 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 clic y ya está. Y lo que había dejado preparado no era lo correcto, claro. Vale, esta mano... Lo de antes. Nos falta el mana negro, pero en esta ocasión sí lo podemos buscar desde el primer momento. Es cierto que en la partida anterior el rival se ha quedado atascado bastantes turnos. Pero bueno, nosotros digamos que también ha habido algún turno que requeríamos mana y no lo hemos robado y nos hemos tenido que descartar el nido de titanes las dos veces que lo hubiéramos podido jugar. O sea, ha sido muy triste para nosotros también la partida. Vale, negro, rojo, verde. Yund. Y estamos en estándar. Es rarísimo. Por cierto, segundo nido de titanes que nos robamos. Yo creo que aquí la carta es la isla. No me voy a quedar enderezado para no eliminar sin saber siquiera lo que tiene el rival. Joder, qué mal jugó la partida anterior que he ciclado un tifón de tiburones de uno en lugar de ciclar de dos para poder haberle matado a un bicho. La tierra es muy importante. Voy a quedarme el tifón de tiburones porque el siguiente turno lo podemos ciclar, robamos carta y no aumenta las probabilidades de que robemos esa cuarta tierra. Madre mía, otro mazo con gigante aplastabuesos el cual no juega bien. Son relativas buenas noticias para nosotros. Vamos a hacer aquí mana verde. Vamos a pasar turno. Podemos contrarrestar lo que juegue. Me gustaría no tener que contrarrestar, me gustaría poder ciclar el tifón de tiburones, encontrar esa cuarta tierra y meter en mesa al nido de titanes. Uy, se ataca de dos, que raro también. Me esperaba cosas así en plan como que nos jugase un corvold. Depredador de Inns, de Immerstorm. Gana indestructible sacrificando otra criatura. A ver, tenemos muchas cartas que exilian, ¿vale? Realmente no nos debería preocupar demasiado. Podríamos ciclar y ya está. De hecho, yo creo que voy a ciclar. Ciclamos, buscamos la cuarta tierra que no ha aparecido. Es alucinante, mala suerte, de verdad. Pasamos turno. Ah, y nos tenemos que descartar. Nos sobra un nido de titanes. La verdad es que no es muy importante tener que descartarnos cuando te sobra una carta que la tienes repetida y no vas a jugar dos. Aunque bueno, cuando tienes dos, dequeas dos cartas de tu mazo al principio del turno en lugar de solamente una. Es verdad que lo pienso, si es que nos fastidia bastante este depredador. Vamos a hacer el chumblock, vamos a intentar reducir un poco el daño que recibimos, sobre todo viendo que la partida no ha empezado de la mejor manera posible para nosotros. Quiero sobre todo poder contrarrestar lo que juegue ahora. Tocar madera para robar la cuarta tierra. Luego, fijaos que ¡guau! Me vamos a contrarrestar esta. Claro, no me he dado cuenta del depredador cada vez que ataca o cada vez que se gira, mejor dicho, nos puede exiliar una carta del cementerio, lo cual nos fastidia bastante. Madre mía, seguimos sin robar tierra. Así no vamos a poder ganar. Venga, ansia de sentido, dame una tierra. Vale, viene una tierra y nos podemos descartar o el nido de titanes que no me hace demasiada ilusión o dos cartas. Esto es par, esto es impar, esto es impar. Lastimosamente voy a tener que volver a seguir la misma línea de la partida anterior y descartarme el nido de titanes. Venga, jugamos tierra de turno, vamos a pedir maná azul por aquí y nada más. Y ahora sí, la cuestión, nos ponemos un poquito contra las cuerdas porque si juego otra criatura más, espero que sea de coste par, no, es coste impar que nos hace daños ya permanentes todos los turnos. Aquí pega de 7, bajamos a... Esto pinta mal. Pinta mal, sobre todo ya por los daños del clozis que son ya constantes. Madre mía, nos hemos robado las tres epifanías de Alrond, qué mala suerte, ¿no? Nada, ya hemos perdido. Estamos demasiado atascados de maná, o sea, no puedes jugar una partida con un mazo de este estilo en el que te quedas tan atascado a pesar de haber robado varias cartas extras y tal. No podíamos hacer nada, podía tirar el acontecimiento de extinción para matar el dragón, pero igualmente tenía un montón de cartas en mano, tenía el gigante aprestado a sus exiliados que podía volver a jugar y además también tenía el propio clozis, que eran dos daños permanentemente turno tras turno y nuestros atascados de maná, ¿no? No sé si tenemos un poquito más de suerte en esta partida porque la anterior prácticamente podríamos ni contarla como una partida dado que no hemos podido jugar nada. Vale, salimos nosotros y es mulligan porque nos faltan dos de los tres colores del mazo. Vale, esta mano está bastante bien, nos la vamos a quedar. Me voy a quitar la disputa mística porque es un counter demasiado circunstancial como para contar con él a largo plazo o a medio plazo o a corto plazo, casi nunca. Y bueno, esto está mejor. No sé todavía a qué nos enfrentamos, voy a jugar el trioma de Zagoth, el trioma Sultai de momento. Doble pantano y bandida de la cometa. Vale. No es la mejor carta contra nosotros porque como digamos bastante removal masivo y eso pues en algún momento mataremos la bandida y recuperaremos la carta que nos ha quitado. Vamos a jugar el templo, no hace falta... Esta es buena, me la voy a quedar. Parece que su mazo es un mazo de criaturas y quita cartas. Está guay dejar cartas en el top contra un mazo quita cartas. No voy a ciclar, lógicamente, este tifón puede incluso que no es la partida más adelante. Ah, pues es una monoblack de descarte. Yo creo que hay que tirar el acontecimiento de extensión más que nada por recuperar las dos cartas. Aunque podemos arriesgar un poquitito. Ah, creo que merece la pena, creo que merece la pena. Una monoblack de descartes. A ver que es posible que las cartas que acabamos de recuperarnos las descarte a continuación porque llevará mucho más descarte, ¿no? Tiene pinta de que va a ser un mazo con mucho más descarte. Pero bueno, las prefiero en la mano y ahora veremos qué ocurre, ¿no? Más adelante. Podríamos haber tenido sangre un poco más fría, quizás. Fijaos esto, esto de aquí podemos hacer el nido de titanes y ahí solo tenemos una carta en el cementerio. No he dicho nada. Podemos hacer el nido de titanes y punto. Nos quitará el tifón, supongo, ¿no? El tifón ya a estas alturas de la partida, fijaos, siguiente turno ya lo podíamos jugar y a partir de ahí cada vez que jugamos algo que no sea criatura, pues pones un token XX con la habilidad de volar, donde X es el coste del hechizo que has jugado, ¿no? Bueno, otra experta en adquisiciones, la cual podemos matar directamente. La matamos directamente porque o bien nos quita la lluvia de la revelación o bien nos quita el propio antiquiraturas. La matamos ya y así no nos quita la carta y ya está. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Al cementerio. Yo aquí lo que quiero ya es llenar el cementerio y empezar a jugar cosas. No nos preocupa demasiado esa orden de la medianoche. Yo creo que aquí, a ver, tenemos tres cartas en el cementerio, podría... No, pero vamos a jugar esto en nuestra fase principal. No está mal. No está mal. Y descartamos, supongo que una planificación estratégica es razonable. De hecho, voy a aprovechar, dado que esto es conjuro, vamos a jugar también eso. Exiliamos un pantano en el cementerio y tenemos otras dos cartas más al cementerio. Nos quedamos con la lluvia de la revelación, lógicamente. Y... ¡Buah! Este mazo es una gozada. Si os fijáis, es un mazo muy bueno de ventaja. Ah, bueno, al final nos... Me acabo de acordar, joder. Si tenía esto en mesa, nos iba a exiliar el cementerio. Se me ha olvidado. No importa demasiado, vamos a llenar otra vez el cementerio fácilmente. Por cierto, impar y par. Esta carta es buena. La vamos a dejar en el top. Nos conviene, nos conviene guardarla, sí. Venga, seguimos, profetizamos. O sea, profetizamos, robamos tres y descartamos una. Vamos a descartarnos... El eliminar. Jugamos tierra de turno, sacrificamos... Ya, aquí la partida es totalmente nuestra, si os fijáis, tenemos todavía un montón de ventaja de cartas. Sacamos un maná con el nido de titanes para jugar otra planificación estratégica. Uy, todo tierras. Vamos a quedarnos el templo, al menos adivinamos. Y me quedo esto aquí abierto pues para matarle a alguno de los dos bichos. Tenemos 14 de vida, pega de 4 y si juega otro comerciante, pues ojo, y tiene un castillo de nimboscuro que puede ser fastidioso. ¿Sabéis qué? Le voy a matar... Hay que matarle quizás al comerciante. No, pero es que me da miedo que lo reanime. Voy a matar en la orden de la medianoche. Me da un poquito de miedo que reanime desde el cementerio el comerciante con alguna carta de reanimación y al final matarlo sea incluso peor que dejarlo vivo. Así que bueno, lo haremos así. Vale, a partir de aquí, por cierto, ya podemos empezar a jugar Epifanía de Allrun, ganamos turnos extras, tokens en mesa y empezamos a atacar. El problema de esta partida es posible que sea el castillo nimboscuro, le va a dar mucha ventaja de cartas. Ay, perdonadme. Venga, va, ganamos turno extra directamente. Vamos a aprovechar el turno. Jugamos la tierra de turno, el templo, adivinamos y pensad que la primera carta que hay en el top la vamos a dequear, ¿vale? Con el nido de titanes. Esa es la tiro para abajo. Si queremos, podemos no dequearla, claro. Pero mira, también la podríamos haber robado, o sea, jugado y haber buscado una tierra, pero la verdad es que es mejor lo que hemos robado ahora, sí. Vamos a robar antes de nada, porque si robas otra Epifanía de Allrun, pues la tiras, claro. Ah, esta disputa mística puede que venga bien también. Vea, peguemos. No tenemos ahora mismo nada de manipulación de biblioteca, o sea, es decir, estamos ahí como un poco paradillos. Bueno, pero aún así tenemos, estamos bien. A ver, pues que tiene 7 de mana, más las cartas extras que va a ir robando, ¿eh? ¡Uh! Nos mata un pajarillo, ¿eh? Vale. No vamos a gastarnos el counter en eso. La ventaja de cartas del Castillo Nimboscuro puede que llegue a ser clave, ¿eh? En esta partida. Ah, le voy a matar el bicho, yo creo. No tenemos necesidad de seguir bajando nuestro total de vidas. Es que es una monoblack de devoción, quita cartas, devoción. Sé que cabe la posibilidad de que lo reanime, pero bueno, pues si lo reanima, pues lo reanima, ¿no? Y esto se lo podríamos contrarrestar. De hecho, yo creo que seguramente merezca la pena. Aunque pague el mana, que pague el mana si quiere. Sí, aunque pague 3 de mana, pero al menos no roba carta con el Castillo Nimboscuro, que yo creo que es lo peor, ¿eh? Que robe cartas extra. Y estamos al top deck totalmente. Necesitamos robarnos algo bueno ahora, ¿eh? Lógicamente un buen robo pues sería un tifón de tiburones. Una de las buenas cosas que tiene el Niño de Titanes es que vas mejorando un poquito los robos de vez en cuando, porque otras veces no. Como estamos viendo. Vale, nos va a quitar la mejor carta de la mano y por cierto, nos quita todo el cementerio el siguiente turno. No veo clara la victoria todavía en esta partida. Bueno, hasta que nos robemos un tifón de tiburones y se acabó la partida, claro. Bueno, pues nos ha vaciado la mano completa y además nos va a vaciar el cementerio. Nos deja limpios, sin nada, ¿eh? No sé cuántos tifones de tiburones quedarán en el mazo, ¿eh? Pero no muchos. Y él está robando dos cartas por turno. Madre mía, otra tierra, qué bien. Qué bien robo, ¿eh? A ver, tifones. Como mínimo se nos ha ido uno. Uno, un tifón nada más, vale. O sea que en estas 23 cartas que quedan en el mazo, que solo quedan 23 cartas ahí, tres tifones de tiburones y epifanía del rum creo que queda alguna más, ¿no? Y epifanía del rum quedan dos, creo, si no estoy equivocado. Y vamos mirando dos cartas por turno con el nido de tiburones. ¿Qué tal es? Nos estamos teniendo suerte con los robos. Vamos, vamos directamente. O sea, aquí no hay que darle muchas vueltas al asunto. Vale, bien. Supongo que el pantano. Hay que descartarse dos. Lo que decía, vamos a ganar un turnito extra aquí. Y a ver si nos quedan con 18 cartas en el mazo, por cierto, robamos el tifón de tiburones. Pensé que teníamos la partida ganada hace unos cuantos turnos. Joder, mala suerte estamos teniendo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, nos está costando. Vamos con la profesora Onix antes de nada, que nos va a dar una carta y ya drenar vidas de dos, ojo, es que la profesora Onix gana ya solo la partida. Miramos tres cartas, ponemos una en la mano. ¿Cuánto mana tenemos? Tenemos tres tierras enderezadas y cuatro cartas en el cementerio, o sea, que nos da para hacer la epifanía de Alrun. Más las cartas que van al cementerio después de activar la propia la propia Plainswalker, cierto. Ahí está, o sea, que llegar, deberíamos llegar. Drenar vida de dos, cuatro voladoras uno, uno. Vale, ahí está, la hechicería, esto va a ser la clave de la partida, la hechicería de la profesora Onix. Trece cartas en el mazo. No le vendría mal a este mazo llevar ochenta, porque es cierto que robas mucho y también descartas mucho, entonces estás constantemente tirando cartas al cementerio y te acabas vaciando, ¿eh? Vale, se gasta una anticriatura así en un pajarillo, no pasa nada. Esta me gusta, la vamos a dejar en el top del mazo y de hecho, vamos a hacer antes la profesora Onix. Vale, a fail, ¿no? Voy a coger el nido de titanes para jugar hechizo. Lo jugamos tal cual y jugamos el nido de titanes directamente para que cuente como hechizo pongamos un 4-4 con el tifón de tiburones y eso. Ah, vale, lo de la profesora Onix es hechicería, es solo con instantáneos o conjuros. He dado a entender que al jugar encantamientos se hacía tener vida de dos y no es así, lógicamente. Nos quedan nueve cartas en el mazo, o sea, que en el fondo el haber jugado el nido después del tifón de tiburones era únicamente por aprovechar el tifón y poner un 4-4. Estamos cerca, muy cerca de la victoria. 11 de vida, aunque tuviese un comerciante plomizo de Asfodela aún así no nos mataba y nosotros en el siguiente turno pegamos 7, le quedan 11, más la profesora Onix con un poquito de suerte si hacemos uno o dos hechizos con ella, o pues este mazo con 80 cartas o alguna forma de barajar su cementerio en el mazo tampoco sería tontería. Podría llevar reloj a la medianoche este mazo, no desencajaría en este mazo. Me da igual que me ataques y le hagas un punto a la profesora Onix me da igual. No pensaba llegar al 8, o sea, era muy complicado que llegásemos al 8, contaba con esa dificultad. ¡Oh! Profesora Onix por su parte también. El año que viene cuando rote Standard Profesora Onix va a ser un Prince Walker muy poderoso y muy jugado. Este año no se está jugando todavía porque Standard está complicado. ¡Wow! ¡Wow! No está mal. Y recupera el comerciante plomizo de Asfodel y tenemos solo nueve vidas y acabo de tirar dos tierras al cementerio y me quedan seis cartas en el mazo. Estamos en problemas, ¿eh? Muchos problemas, de hecho. Vamos a morir por mazo, no me lo puedo creer. Vamos a morir por mazo, sí. Hacer el más uno de la Profesora Onix nos mata. No podemos hacerlo, resumiendo. No, pero ahora sí que ganamos porque ponemos un Tifo en Tiburones 7-7 al jugar la Epifanía de Dalrun y ya con eso ganamos. Y ahí tenemos un turno extra y ahí está la victoria. Así que, joder, buena partida, buena partida. Joder, muy divertidas las partidas que hemos jugado, incluso ganando en una partida histórica rankeada por error. Pero muy bien, el mazo es muy divertido, no es la típica Sultai con ultimatums y con Jorion y con 80 cartas. Es muy friki, pero el mazo es bastante competitivo. No es un tier 1, pero yo sí que lo pondría en tier 2. Realmente, la verdad es que me lo he encontrado ha ido bastante bien. Yo, lógicamente, lo he jugado de una forma muy manca, porque es mi estilo y además no lo había probado nunca el mazo, lo estoy jugando por primera vez prácticamente. Pero me ha gustado mucho y me parece un mazo muy consistente. Al final hemos ganado con la profesora Onyx, ojo a la profesora Onyx, pero la clave del mazo son los tifones y tiburones jugados de quinto turno vía nido de titanes y luego a partir de ella fiesta de la suma y llenar la mesa de tokens o de lo que sea. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!